muy buenas tardes bienvenidos una vez más a su programa de todos los días en tigueritos roku tv hoy agradecemos a todas las personas que se han comunicado con nuestro canal que han enviado vídeos que han enviado notas no sólo de felicitación por nuestra posición en este momento en audiencia sino también porque tienen deseo de participar de enviar sus vídeos sus notas obviamente que ellas deben de ser breves para nosotros poderlas publicar esta señal es vista en cualquier lugar del mundo tigueritos puntocom si usted tiene alguna inquietud algo de importancia para la comunidad algo de importancia a nivel mundial pues comuníquese con nosotros tigueritos punto com agradecimiento a todos ustedes este su programa paraíso ingresarios de lunes a viernes de 6 a 7 pm hora de nueva york well this is to thank every single person who send us a message small short video telling us how they really accept our program our channel tigueritos roku tv tigueritos roku tv 24 7 the whole week thank you for your comments thank you for your support and we expect to get your short videos to get your short videos or your topics letting us know no matter what part of the world you are at we will publish it if it's something that will be good for the community around the world thank you very much ingresar is paradise my program monday through friday 6 to 7 pm we will really thank you